bueno gente acá estamos en un nuevo gameplay de planta contra zombies 2 terminamos recientemente con un futuro lejano así que voy a seguir con la edad oscura voy a abrir este mundo con la nueva llave vamos a usar la llave perfecto por fin bueno vamos a empezar con la edad media veamos que vamos a empezar el primer día genial quien apagó las luces nadie usuario de llegamos a la edad oscura suena tenebroso desde luego según mis investigaciones una plaga a sólo esta época además no caen soles del cielo necesitamos a alguien que dé su luz a este lugar no tengo setas solares no sólo saben cómo conseguir que la gente deje de fruncir el ceño sino que generar más sólo mientras crecen son geniales tienen mucho talento vamos a intentar la versión me van a que tenemos sus citas solares pero por las dudas voy a elegir un girasol un re uno que congela el freezer lechuga y iceberg la lupa vamos a estar con esta lupa vamos a estar mamadísimos vamos con las plantas del futuro que no nos tenemos que olvidar de estas plantas del futuro y vamos a presionar en vez de elegir esto la peta cereza voy a elegir el papá pum que es lo que más me sirve a mí preparados listos a plantar vamos vamos a plantar toda una fila en vez de girasol es una fila de la zeta solar aunque creo que fue innecesario elegir el girasol pero bueno vamos a elegirnos rápidamente a congelar este malito perfecto vamos perfecto estamos bien así y lo voy a esperar así con el papá pum para que explote bueno por las dudas voy a elegir doble 2 y capón va a explotar y van a ver doble 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 vamos con las y la hiper lupa hierba lupa perdón no me confundo con hiper lupa más a ver ahí está vamos plantas crezcan de una vez van a ver cuidado con esto perfecto genial bueno ahí está ya no nos hace falta esto tomen eso malditos bueno ahí está la primera solo es un solo una sola bandera no va a ser tan difícil este de nivel así que van y por las dudas voy a elegir esto va arriba ahí está vamos a los malditos van a ver que vamos a dar mamadísimos vamos a estar súper mamadísimos bueno ahí está vamos a ralentizar a todos los hombres bueno ahí está vamos a estar mamadísimos mamadísimos les recomiendo esta defensa porque está súper buenísima a ver ahí está las nueces estas son muy buenísimas porque son infinitos podemos elegirlo o se pueden regenerar automáticamente en la salud excepto que cuando un zombi te viene y te lo aplasta este maldito zombi bueno a ver lo vamos a ver vamos a ver ya tenemos suficientes soles para acabar con todos sólo tenemos que retener a los zombis para producir más soles vamos a darles bueno gasté todos mis soles así que voy a utilizar en estos dos sol para que produzcan más soles también son mis soles para el último perfecto vamos a darle vamos a darle a todos perfecto ahí está tomen eso maldito vamos a darles tomen eso malditos tomen malditos bueno ahí está bueno ahí tenemos el último y por las dudas vamos a ver que vienen los malditos zombis bueno esta vez se vinieron con todo no se vinieron muchísimos bueno toma eso maldito bueno malditos tomen miserables están comiendo mis plantas bueno voy a utilizar esto ya al día listo toma eso malditos ocupe una sola cortadora de césped en el en la edad oscura noche bueno noche 1 sería no día 1 noche es de noche bueno ya denise seta solar bueno vamos seta solar produce más sol con el paso del tiempo bueno gente nos vemos en el siguiente en la siguiente noche adiós adiós